Vamos a demorar un poquito la música que hizo el maestro Guillermo Buitrago y composición de Rafael Escalona. Tiene varios títulos, pero pues creo que se llama La Malle o La Despedida. Écheme La Malle, mejor dicho. Vamos a echarle La Malle aquí al que no esté de acuerdo con la musicación. Écheme La Malle o La Despedida. Ah, eso, claro que sí. Suena más o menos, y dice. La Malle o La Despedida No llores, mi Valle, no llores más, porque a mí me duele verte llorar. Mami, mi Valle, que no me deje, que yo me vaya y que tú te quedes. Mami, mi Valle, que no me deje, que yo me duele verte llorar. La Malle o La Despedida.